Muy buenos días sean todos bienvenidos a N7 al amanecer, tres horas de un contenido noticioso que le permite saber lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional. Buenos días equipo, Sando, todo el mundo, ¿cómo estás? ¿Cómo les amanece? Estamos bien. Hoy es jueves. Claro que sí. Ya terminando la semana. Vamos pa'lante y pa'atrán, doctora, pa'lante y pa'atrán, recordando, reviviendo, tú sé, diga, usted se ríe de mí, ¿sabes? Ay, no, no, porque usted maneja pa'lante y pa'atrán, usted sabe manejarse, usted pone una reversa y la avanza. Muy bien. Usted está muy creativo hoy. Sí, hoy es jueves, jueves. Yo no había visto ese verde, ¿no? Ese broche verde, no lo había visto. Lorena, yo le dije a usted que es lo que pasa conmigo, yo vengo aquí porque vení bien, pues si no. No, olvídese de eso. ¿Por mí? Ay, no, santo. ¿Cuántas pruebas hay las que faltan? Bueno, un contenido tenemos preparado para todos ustedes, así que vamos inmediatamente a arrancar este tren. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinará hoy la inocencia o no de los seis acusados de o de justicia. Gonzalo Castillo niega este usando recursos del Estado. La Junta Central Electoral pide al PLD y al PR de los informes de gastos de precandidatos. Bueno. Comunitarios y comerciantes de José Contreras en Villaterina hacen un piquete por los apagones. Con nuestro AN7 o experimento social, ¿cuál sería tu respuesta si tu niño, a niños te pregunta, ¿para qué se utilizan los condones? El pronóstico del clima para el día de hoy, jueves 12 de septiembre. Tenemos el cielo con ligeras nubes en todo el territorio nacional. En Santo Domingo una temperatura máxima de 32 grados, una mínima de 24. En Santiago 35, máxima mínima 22. En Puerto Plata, máxima 32, mínima 25. En La Romana, máxima 31, mínima 23. Y en Higüey, igual, ligeras nubes, máximas 31 grados, mínimas 25. Y arrancamos este espacio con buenas noticias. Una familia que había perdido su hogar en un incendio que ocurrió en su barrio, pues tenemos que hoy recibe una casa construida por la Fundación Jesús entre los Pobres. Y un grupo de canadienses que colaboran con el padre Chelo en esa comunidad. Esta pareja tiene cuatro hijos y vivía en una casa que le prestó su abuela, la cual se incendió quemando absolutamente todo. Entonces, se habían quedado sin techo. Los esposos están infinitamente agradecidos por la ayuda brindada de todos aquellos que aportaron para su obra. Bueno, y esta no es una noticia muy positiva, es muy negativa, sobre todo cuando se trata de niños. Una madre que le da cerveza, le da alcohol a su hijo, también fuma delante de él. Esto se repite y quedó el video captado. Se ve como la mujer le da varias veces la botella para que el niño tome y le enseña cómo prender el cigarrillo. Miren eso. Mientras que el niño, con su cara difuminada por razones de legalidad, dice, durante la transmisión frente a la cámara, amigos, también estoy fumando. Vaya que género. ¿Por qué la mujer cambia de estado de ánimo todo el tiempo? Un día está eufórica, un día triste, unos días también un poco incómoda. Vamos a hablar de esos cambios. La Liga Dominicana de Béisbol celebró ayer el draft de Novatos. Más tarde les contamos todos los detalles. Y el aspirante a la presidencia, estamos hablando de Gonzalo Castillo, todo por el Partido de la Liberación Dominicana, negó que esté usando los recursos del Estado como denunciaron varios sectores. Negativo, negativo, negativo. Cuenta con el favor, señor. Bueno, pues ahí está el llamado de la Junta Central Electoral para los candidatos en el Partido de la Liberación Dominicana que hagan su reporte de dónde vienen los fondos. Entonces quedaría claro si son del Estado o no. Él habló previo al acto donde cientos de alcaldes dieron su apoyo. A propósito de esta madre que le dio de tomar cerveza y también lo puso a fumar a su hijo, vamos a recordar también cómo esta madre hizo lo propio, le dio de tomar a su niño, pero a un niño, oíganme, de un año y medio. Ustedes pueden creer esto. De un año y medio lo puso a tomar. Esto es increíble. Por este tema vamos a hacer la siguiente pregunta en nuestras redes sociales en el día de hoy. A usted, ¿comenzó a beber siendo menor de edad? Ingresa a nuestro Instagram a Noticias 7, en nuestro Facebook, Antena Noticias 7, y puede entonces ahí decirnos sí o no. Sí, estaba muy pequeño cuando comenzó a ingerir alcohol. ¿Y cuáles son esas figuras del espectáculo que están apoyando a los candidatos para las primarias? Vamos a ver un resumen más adelante. Y como hablaba hace un rato, tenemos a la Junta Central Electoral pidiendo el reporte de los gastos a los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno. Un informe de todo lo que va de gastos en la precampaña a estos precandidatos que participarán en las primarias simultáneas el 6 de octubre. De acuerdo con la Junta, con este órgano electoral, los aspirantes a la presidencia deberán entregar esta documentación antes del 20 de septiembre. Eso está ahí mismito. Y este reporte solicitado deberá presentarse de acuerdo a lo establecido con el Reglamento de Fiscalización y Control de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Este fue uno de los puntos más peleados cuando se trabajó la ley de partidos y se ve como uno de los grandes logros saber si nuestras organizaciones políticas y sus líderes pues hacen el trabajo cumpliendo la ley, enseñándole a los ciudadanos cómo se es un buen dominicano. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hoy jueves se determina en la Suprema Corte de Justicia la inocencia o no de seis imputados en el caso Odebrecht. Nosotros anhelábamos que en el país se pudiera hacer una profunda investigación de este caso y que el juicio de fondo estuviera iniciado con una decena de imputados vinculados a los sobornos, a las sobrevaluaciones y al financiamiento. Únicamente imputados de sobornos y algunos imputados de violación de la ley de lavado de activos. Nosotros entendemos que este no es el caso de Brex, que este caso debe tener su curso. La Procuraduría debe presentar todas las pruebas que tenga contra estos imputados y al mismo tiempo debe ser valorada por el tribunal. No obstante, no debemos llamar a esto que es el caso de Brex, porque el caso de Brex no existe en la República Dominicana, porque el Procurador Jan Alain Rodríguez ha decidido que este caso no se investigue y se ha convertido en un actor que obstruye y evita una investigación profunda alrededor de este caso. ¿Usted asegura que el propio procurador es que no quiere que se llegue al fondo de la realidad? Jan Alain Rodríguez ha evitado que se investigue el financiamiento de la campaña, ha obstruido que se investiguen las sobrevaluaciones y sobre todo el Procurador General de la República ha evitado que la investigación incluya el periodo 2012-2019 en el cual se encuentran la mayor cantidad de obras de la empresa Odebrecht, incluyendo Punta Catalina, una de las obras sobre la cual existen mayores niveles de cuestionamiento. ¿Culpables o libres? La justicia debe conocer este caso y establecer las responsabilidades de estos seis imputados y no obstante, la sociedad tiene que saber que hacen falta muchas personas por investigar, muchas personas por declarar y que este caso está cubierto hasta el día de hoy del manto de la impunidad y de la complicidad público-privada en la República Dominicana. Andrés Bautista García ha decidido recurrir en casación ante las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia la decisión de la segunda sala penal, es decir, de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que rechazó el recurso de apelación que contra la decisión del magistrado Francisco Ortega Polanco esta Cámara declaró inadmisible. La declaratoria de inadmisibilidad por parte de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia constituye un hecho jurídicamente aberrante por varios motivos. Primero, porque se lleva de encuentro la tutela judicial efectiva y dentro de ella un aspecto fundamental, la competencia. Y fue revelado un video de un hecho ocurrido en Bucaramanga, eso es en Colombia. Oigan de que un niño que agredió a su maestro de educación física con un cuchillo, ¿ustedes saben por qué? Por le haberle llamado la atención. Lo que pasó fue que el profesor le pegó a mi hijo y lo empujó porque él dijo un chiste y entonces mi hijo salta a la cerca y se va hasta la casa llorando cuando el profesor le pega. Bueno, la directora del Centro de Estudios teme que más estudiantes tomen esta misma represalia en caso de ser corregidos por sus educadores. Miren eso. Bye. Y gracias también a la maña de las cámaras de seguridad, quedó captado y quedó evidenciado como un hombre agrede a una joven de 18 años, eso fue un subterráneo y a una señora de 55. O sea, el incidente tuvo lugar en una localidad italiana. El agresor, identificado como un joven de 24 años, originario de Togo, fue posteriormente detenido por agentes del orden. Ambas víctimas del ataque fueron trasladadas a un hospital y a una de ellas fue diagnosticada en un severo trauma cráneo encefálico, no digo yo, Pero mira con la fuerza que le dio, pero ¿y qué es esto? Estamos perdiendo la perspectiva de la vida, ¿sí? Continuamos con el tema de padres que dan alcohol a sus hijos. Esto fue en Perú, cuando unos padres pues fueron captados dándole bebidas alcohólicas a sus hijos menores de edad, causando indignación en la ciudadanía. En las imágenes se ve como un agente policial se acerca a los progenitores quienes al percatarse de la presencia de estos les habían quitado las latas de cerveza a los niños, pero ellos mismos se la dieron en un inicio. Miren ahí. Y por esta situación queremos preguntarles a ustedes hoy, ¿comenzó a beber siendo menor de edad? ¿Usted puede ser el grupo de personas que antes de los 18 años ya estaban ingeriendo bebidas alcohólicas? ¿Su padre no sabía? Entra a Noticias 7 en nuestras redes sociales y responda sí o no. El expresidente Leonel Fernández asegura que ganará las elecciones del 2020 con, oiganme, tres millones de votos. El expresidente de la República y aspirante a la presidencia del partido de la liberación dominicana PLD, Leonel Fernández Reina, logró concentrar a miles de seguidores en las provincias del Seibo y Ato Mayor. El político dijo que este próximo 6 de octubre dará una pela y cazón quitado al candidato que representa al gobierno y que en las elecciones de mayo del año 2020 ganarán primera vuelta con más de tres millones de votos. Somos dos millones de ciudadanos, dos millones y seguimos creciendo porque ganaremos el año 2020 por vez primera en la historia electoral de la República Dominicana por encima de tres millones de votos. Ganaremos en el ciudad de la Junta Central de la República. En tanto que dirigentes políticos y simpatizantes catalogaron la actividad de manera exitosa donde Leónel sigue demostrando su gran liderazgo político. Excelente la actividad esto queda demostrado que el presidente de la República será el próximo 2020 Leónel Fernández una actividad pasiva y una demostración de que el pueblo quiere a Leónel Fernández. Con la ayuda de Dios y este pueblo que Leónel Fernández ha hecho tanto vamos a ganar un 80%. Y al presidente Fernández traerá a la República Dominicana la nueva transformación para los votos para los bienvenidos. Leónel prometió terminar la construcción del Hospital Público del Seibo la construcción de un moderno acueducto y afaltar todas las calles del Seibo y Ato Mayor. Continuamos con más casos de delincuencia. Estas cámaras de seguridad que están poniendo en manifiesto todo lo que está pasando capturaron cuando un grupo de ladrones armados salieron de un vehículo e intentaron extraer en una tienda de relojes de Hong Kong toda la mercancía. Sin embargo, no pasaron por la puerta del establecimiento ya que esta se encontraba cerrada desde adentro ante la imposibilidad de romperla a golpes. Tras unos segundos los ladrones regresaron corriendo al interior del vehículo en el que habían llegado y huyeron del lugar. No les salió nada bien. Yo sí me alegro. Bueno, nos vamos ahora a la victoria. Allí los comunitarios paralizaron una construcción de una vía porque ellos están exigiendo que se les construya una carretera de Mata de Mamón San Joaquín. Están bloqueados los trabajos ahora en la circunvalación porque no nos quieren dejar un acceso a la entrada de Mata de Mamón lo cual hay una cantidad de habitantes alrededor de 4.000 habitantes y alrededor de 100 años fundado el sector de Mata de Mamón entonces no nos quieren dejar el acceso a la circunvalación lo cual es el Estado y el Estado somos todos y como es el Estado queremos que también disfrutemos nosotros de aquello que nosotros aportamos porque pagamos los impuestos. ¿Qué tendrían que hacer ustedes de no tener acceso a este hospital? El problema es que no tenemos es decir un hospital legal en Mata de Mamón entonces si tenemos que salir con un enfermo a medianoche hacia la victoria donde está el hospital no podemos salir entonces si no nos hacen eso ¿qué vamos a hacer? Dejalo que no se muera el paciente ahí no podemos Más que la avenida incomunica dos comunidades que siempre han tenido vías de acceso es la vía más corta para nosotros llegar al pueblo de la victoria ya nos reunimos con los ingenieros y ellos le han dado larga al asunto y no vemos una solución necesitamos la vía de acceso de Mata Mamón a la avenida circunvalación Pero ustedes han intentado crear una comisión para llevar la problemática al ministerio Claro, claro claro ¿Y qué ha pasado? Hemos hecho comisiones todo esto lo está haciendo este es el último recurso que hemos agotado Usted dice que este es el último recurso lo que vemos aquí en estos momentos es una protesta que llevan los comunitarios vemos decenas de ellos exigiendo pues un acceso a esta circunvalación de Santo Domingo y algo que tiene que ver con el desagüe porque dicen que amenaza con sus vidas Ellos no nos dejaron desagüe nosotros aquí tenemos el río Osama y Cabón que pasa por aquí no dejaron desagüe por la cual el agua pueda desahogarse alrededor de 4 o 5 mil familias estamos en peligro en peligro totalmente en peligro mujeres, niños y hombres y todo ¿Cuánto es el plazo que le dan a usted en el trato nosotros si el lunes el lunes no lo vemos a ellos accionando con nuestros reclamos de ahí en adelante nosotros le vamos a impedir el paso aquí a esta construcción o a la carretera que se está construyendo y continuamos con la noticia de un alumno que agredió a su maestro porque le había llamado la atención este es otro video que fue publicado el año pasado en Texas en los Estados Unidos este estudiante de 16 años agredió a su maestro de 66 años de edad por haberle quitado su celular tras las escuelas provocadas por la caída producida por el alumno la educadora recibió inmediatas atenciones médicas mientras que el alumno fue expulsado del centro educativo ahí vemos otro cuadro más donde los alumnos pues maltratan a sus maestros y lo hacen de una forma pues bastante dura físicamente miren miren o sea la fuerza que utilizó este alumno contra su maestra de 66 años bueno y fabricantes de muebles y dirigentes eso es en Moca específicamente en Villatrina montaron un piquete frente a Eden Norte y frente a Cobra Moca porque no hay ni energía ni agua la situación allá es difícil como estuvimos explicándole los productores de muebles allá en Villatrina de Norte lo ha quebrado con unos apagones de 9 de la mañana a 7 y 8 de la noche entonces ya Villatrina no aguanta más allá no hay agua ni siquiera para bañarse nosotros tenemos dos niños que son mi nieto y yo tengo que comprar botellones de agua en lo colmado para poderlo bañar yo le pido al licenciado Martínez que por favor que tenga piedad de Villatrina y que recuerde que Villatrina dio un voto para subirlo pero puede dar un voto para verlo bajar así es la situación también esta manifestación está siendo coordinada por el grupo popular Los Peregrinos que le dijeron en la oficina comercial la comisión que visitó al reservador público desde el norte acordamos que en una semana ellos van a dar un mejor servicio en Villatrina de lo contrario estaremos aquí de nuevo entregando los contadores de Villatrina y a Correa que no sea tan abusador aquí en la calle principal hay un gran tapón que se ha generado producto a la manifestación de protesta que encabezaron los grupos populares así como artesanos de muebles del distrito municipal de José Contreras Villatrina esta es la situación que se está viviendo en este pueblo de Moca con relación a la falta de agua potable así como también energía eléctrica que les afecta a los productores fabricantes de muebles del distrito municipal de José Contreras Villatrina me encanta cuando hablo con personas con sobrepeso oh porque saben maquillón ellos saben todo 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 lo que engorda de verdad yo no le voy a descubrir nada que tú le descubres a una persona con sobrepeso que no sepa que no sepa lo que muchas veces no conocen es quizás si hay una condición específica y si y no han encontrado ni la fuerza de voluntad o la disciplina que tienen que poner en práctica para poder lograr disminuir el peso porque la verdad es que vuelvo y le repito no hay una persona con sobrepeso que no sepa lo que engorda tú le preguntas que engorda hola no puedo comer arroz el pan los espaguetis las pastas verdad ya vamos bien sabe todo lo que engorda las empanadas fritas los chinchurris todo lo que todo verdad entonces que pasa el problema es siempre no solo eso la cantidad que come de esas cosas porque Javier es una perchita y se puede comer su empanada y yo como mucho yo como mucho bueno hay personas con tendencia a un metabolismo diferente más lento otro con un metabolismo rápido puedes hacer probablemente en tus hábitos están los ejercicios quemas más calorías que las que consumes te mantienes en tu peso pero hay una cosa que tienen que tener claro y es que cuando hablamos de calorías o sea de la cantidad con que cuenta cada alimento si usted se pone a contar usted dice debo consumir 2.500 3.000 calorías diarias estamos hablando de algo para mantener su peso normal pero si usted quiere rebajar probablemente ese número de calorías tiene que bajarla entonces a veces no comer suficiente te hace querer comer más en determinado momento entonces hay que tener además ingerir poca cantidad lleva a tu cuerpo a que tome todos los nutrientes de los alimentos que estás consumiendo y eso incluye las grasas y entonces tiendes a engordar porque se la tire de todo el mundo no yo no voy a comer no voy a comer poquito hasta bien si no tienes que comer por lo menos 5 comidas al día pequeñas cantidades pero el volumen es importante tú puedes pero uno de los errores es ese mismo que no comen 5 veces al día y entonces probablemente llegan con un hambre devoradora a la comida del mediodía y se comen el volumen mucho más amplio porque no han tenido ese desayuno no han tenido esa merienda y entonces cuando llega mediodía arrasan con todo y comen en exceso entonces ese es uno de los detallitos de los errores porque como le digo no he visto un paciente que tenga sobrepeso que no sepa lo que hace pero si yo por ejemplo consumo mil calorías en un día y yo en la tarde voy al gimnasio y quemo mil doscientas ya yo lo voy ganando no funciona así va no espera además usted quemar mil doscientas calorías yo quiero que usted sepa yo sé porque yo me he montado yo me he montado en la máquina y yo voy contando me dice la máquina va quemando tantas calorías y yo voy yo voy más o menos equilibrado no doctora y esas máquinas uno no se puede llevar del consumo de calorías porque es que claro ahí no está tomando en cuenta como tu contextura física tu nivel de grasa corporal tu masa muscular la edad o sea la estatura hay muchos factores y como quiera ahí uno va forzado imagínese usted porque uno viene una hora de lística y 50 calorías en serio que es más fácil eso solamente tiene un pastelito es más fácil ir cambiando tus hábitos ir acostumbrándote poco a poco que no te va a pesar no te va no tienes que ir a matártela es como alguien que se ha dado una altura en la noche al otro día quiere caminar hasta el final del mirador y volver y al otro día no vuelve porque tiene dolores no puede caminar y le coge miedo y dice no yo no voy a venir con dolores entonces otras personas que dicen no no importa yo me como esto porque esto es light esto es light y eso no engorda doctora eso es buenísimo sobre todo en la noche la gente dice me voy a comer esto para no costarme porque algunas etiquetas como dicen light esa etiqueta mata además yo siempre he resaltado en el caso de los productos doctora light y usted me corrige ahí que muchas veces para lograr llegar a ser light o sea que sean bajos en calorías le tienen que poner ciertas sustancias que son más dañinas al cuerpo pero es por cuestión de calorías si logran aprender y ver la cantidad de calorías fíjense que a las etiquetas se le exige ya tener la cantidad de calorías que tiene pero un poco la calidad de esa caloría por porción no y la calidad de esa caloría porque tiene 100 calorías pero las 100 calorías de carbohidratos y de carbohidratos complejos por poner un ejemplo o sea esto usted no tiene nada entonces es muy importante que todos esos defecticos que tenemos esos errores que cometemos ese decir no importa en un solo día hoy no es nada que yo me coma eso pero si estás en un régimen o si quieres hacer algo vamos a hacer los cambios que son importantes te quitas las frituras del medio te las quitas ese es uno y que puedes hacer hervir entonces no quiero en mi casa nada frito todo hervido que es un aparato que aquellos que tienen la posibilidad de comprarlo tienen que hacerlo donde usted tiene las mismas cualidades de un producto frito pero no es con aceite sino con aire así es es un aparato novedoso que está comenzando en el mercado muy bien pero la idea es vamos a la plancha vamos a hervir vamos a comer al vapor como y usted verá que cambiando solo esos hábitos lo va a lograr en su casa esos niños si perfecto ese pollo que intenta que sea pollo guisado no quítenle el pellejo al pollo y trate de no sofreír nada simplemente todo al vapor y usted verá que riquísimo le va puliendo ese paladar a sus hijos le va haciendo que no lo sientan mal porque de vez en cuando se van a comer ese pollito frito pero la idea es que vayan cambiando esos hábitos poco a poco y que los errores vayan disminuyendo porque vuelven no hay persona con sobrepeso que no sepa lo que engorda sabe bien 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 cuáles son ahora el uso es el problema doctora pero escúseme usted ve que hay gente por ejemplo tengo un amigo que él dice yo puedo llevar una dieta perfectamente pero que no me quiten el alcohol puede ser pero se le va a poner moderado se le va a decir cuantas copas a la semana se le va a poner porque tú dices no yo no lo quiero yo prefiero pasar la semana entera sin tomar alcohol pero el fin de semana me dormía me tomo una copita o no o se la mata la copita todos los días dice que yo nada más voy a ver los fines de semana gracias a Dios que solamente los fines de semana porque si fuera diario porque si fuera diario pero de todos modos está contemplado en algunas personas los nutricionistas se lo ponen cuando te lo dicen pero te lo ponen sabiendo tú que son calorías vacías alternado con la cantidad de calorías del día siempre y cuando hay muchas personas que no lo pueden eliminar se le coloca considerando otro usted va a comer mucha carne muchos vegetales y se puede tomar su copita eso el médico lo va a hacer o el nutricionista se lo va a hacer pero usted si se lleva de la mano de alguien sería mucho mejor si no lo va a lograr bueno y recordemos cuando en Santiago una madre le dio a tomar cerveza a una niña de no más de un mes de un año y la publicó en las redes sociales y fueron compartidas más de 800 veces causando indignación entre los usuarios el hecho ocurrió hace un año eso fue unos años eso fue específicamente en el 2014 que tremendo y en Estados Unidos se registra la sexta víctima mortal gracias El periódico El Día El periódico El Día Lo que hace es que agudiza, como bien dice este titular, la crisis de agua. Sí, sobre todo que ya se había anunciado que unos 65 sectores ya estaban sufriendo, sintiendo la escasez de agua. También vemos que el Gran Santo Domingo, oigan bien, son 400 litros de agua lo que ellos consumen al día, o sea, triplica las necesidades reales de cada persona. Eso fue en el que consume diariamente la persona 400 litros de agua y en vista de esta sequía yo considero que debe haber un plan de contingencia, como tú decías Lorena, para poder manejarse. Porque si estamos a expensa de que llueva, y si no llueve, entonces con lo que hay de manejarnos, y ya que las presas y los embalses están un poco reducidos, así que a manejarse usted en su casa, no espere que las autoridades le digan, Si usted ve que hay un chorro de agua, votar, pues contrólelo, porque eso le puede servir más adelante. Haga su reporte de qué es lo que está pasando en su entorno, para ver si las autoridades pueden detener estas fugas de agua. Continuemos con más noticias, en este mismo diario resaltamos el titular sobre la Suprema Corte de Justicia, que enfrenta su gran prueba, la primera de este grupo de profesionales de la justicia, porque inicia el juicio de fondo en el caso de sobornos de Odebrecht. Así es, y es que también en esta parte del juicio de Odebrecht, una situación muy novedosa, que han sido citados alrededor de 30 diputados. Así es, y esto va a comparecer a solicitud de Ángel Rondón, y también fueron citados mediante la Procuraduría para ser testigo a descargo. Así es, y es que estaremos viendo desfilar estos 30 diputados, también hay senadores de los diferentes partidos, PLD, PRM, que en aquel entonces era PRD, y también partidos reformistas. Vamos a ver, inicia hoy. Cuando terminen, no sabremos. Seguimos con más, y la Junta Central Electoral requiere su primer informe de gastos, le hace esa solicitud a los distintos partidos, en especial el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, sobre los gastos, todo ese dinero que es usado para la precampaña, de dónde viene. Y fue uno de los puntos que se aplaudió dentro del proyecto de la ley de partidos, conseguido luego de discusiones de años, para que cada uno de los candidatos, los precandidatos... Presidenciales, sí. Exacto, cualquiera, entonces tenga que reportar de dónde viene ese dinero que usa para promover su campaña. En el caso específico de Gonzalo Castillo, él responde a la pregunta que le hacen los periodistas sobre si está usando recursos del Estado para impulsar su precandidatura. Él dice que no, sin embargo, hay muchas fotos circulando sobre vehículos del mismo Ministerio de Obras Públicas, del Plan Social, que van junto con su equipo a entregar muchísimos recursos. Entonces, ahí queda esa pregunta en el aire. Si se hace ese reporte de parte de su equipo de campaña, entonces dejaría bastante claro de dónde viene ese dinero que utiliza para cualquier acusación que haya en su contra sobre esos recursos del Estado invertidos de esta forma, quede totalmente aclarada. Y según la ley electoral, hay que recordar que cada, para los casos de presidenciales, se debe gastar 70 pesos, ¿eh? O sea, cada precandidato presidencial tiene un topo, la ley, por persona, o sea, por cada votante, 70. Si sobrepasa de eso, pues entonces tendrá que explicar, porque eso está establecido en la ley electoral. Así que a los precandidatos presidenciales le haría fácil poder reportar los gastos en la precampaña, ya que se van a sujetar a lo que dice la ley. Eso esperamos. Seguimos con más noticias. Nos vamos con el periódico diario Libre. Las pensiones de República Dominicana. Cotizar toda la vida y seguir trabajando para poder comer. La realidad que se vive en nuestro país. Los bajos salarios, la mayor longevidad y la escasa competencia entre las AFP descartan una buena pensión. El sistema está plagado de fallas. En distintas ocasiones hemos profundizado sobre todas las carencias que hay en el sistema de pensiones. Y el ahorro muchas veces no es posible por los bajos salarios. Eso hace que cuando se encuentran en la edad más vulnerable los dominicanos, se encuentren totalmente desprotegidos. Entonces, nada, no hay forma de que... Que puede agotar su vida trabajando. Sí, no vemos una intención de calmar esa crisis, que es lo peor. ¿Tú qué sabes de eso? No tiene al final con qué reponer lo que le queda de vida. Porque ya lo que va quedando de vida es poco. Puede agotar una gran jornada laboral. Continuamos con más noticias. En este mismo diario habla sobre la reunión del Ministerio de Educación y la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, que se sientan a la mesa y que lo hacen con el deseo de que con estas conversaciones, ya que se han dado de forma interrumpida, pues se cesen las protestas y los enfrentamientos entre las autoridades de ese género y que se pueda solucionar el objetivo de que se cuente con el apoyo unos de otros, que los profesores entonces se sientan conformes con las pruebas que se les está realizando y regresen a los centros de estudio a dar docencia. Sí, todo con el objetivo de la calidad educativa sobre todo, que es lo que se quiere y es un ambiente de tranquilidad, de paz, que dejen a sus muchachos poner sus clases según ya el año ya está restablecido, no le interrumpan, así que a trabajar y que los muchachos puedan cuidar. Por último, una propuesta de la reforma de la Constitución. Esta lo hace el Colegio de Abogados. En esta propuesta lo que quieren es modificar la Constitución para que el Consejo Nacional de la Magistratura y el Procurador General de la República y la mitad de sus adjuntos sean designados por el Senado. Pero se le preguntó sobre si estaban de acuerdo con que se aproveche para habilitar al presidente en el 2024 y ellos entienden que sí, que es posible. Ese es el temor que hay de reformar la Constitución justo en este periodo porque los argumentos utilizados se ven como excusa para ese fin real, que es habilitar la posibilidad de que el presidente Medina en el 2014 pueda volver a proponerse como figura presidencial. Exacto. Puede ser utilizado esta propuesta de reforma para esos fines, pero lo que hacen ellos es ahora, el Colegio de Abogados, es presentar una propuesta de modificación y dejan claro, establecido, qué buscan. Y tú dijiste ahí que el Procurador General no sea designado por el presidente de la República, sino que sea una terna presentada por la Cámara de Diputados al Senado y ahí sea electo. También el Contralor, de la misma forma. O sea, y también que ellos como miembro, o como colegio de abogados, sean miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes saben que ahí es donde se eligen las altas cortes y ellos quieren ser parte de ese equipo para elegir esas altas cortes. Así es que, pero no, no menciona, no escrito quedó de que sea para habilitar al presidente. Aunque cuando se deja abierta una modificación constitucional, cualquier cosa puede pasar. Muy impresionante. Nada, hasta aquí las principales noticias en estas primeras planas. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Romney Heredia. Se encuentra frente a la Procuraduría a propósito de que hoy se retoma el proceso judicial del caso Odebrecht. Así que vamos a ver qué nos cuenta Romney. Buenos días, compañero, y adelante. Buenos días, Lorena, y buenos días a nuestros televidentes. Tal y como adelanta, será hoy a las 3 de la tarde donde se estará conociendo el juicio de fondo con este caso Odebrecht. Son seis los implicados que hoy tendrán que enfrentarse a más de 700 pruebas que el Ministerio Público ha depositado en contra de estos imputados señalados como responsables de haber recibido 92 millones de dólares para la construcción de 16 obras en el país. El panorama a las afueras de la Suprema Corte de Justicia pues luce bien tranquilo. No se ha establecido todavía ningún perímetro de seguridad tal y como vimos en las audiencias preliminares anteriores, sobre todo aquella de junio cuando siete o más bien seis de siete de los imputados en ese momento fueron enviados a juicio de fondo quedando con un no al lugar solamente Jesús Chu Vázquez. Los demás que tendrán que comparecer ante la acción de la justicia está Ángel Rondón, Tommy Galán, ustedes conocen a Andrés Bautista, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga y también pues Roberto Rodríguez. Como les señalaba, en la parte de afuera de la Suprema, como ustedes ven, no se ha establecido ningún perímetro, tampoco hay todavía presencia policial como en los juicios anteriores en donde vimos incluso manifestantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil que demandaban a la justicia pues que actuara correctamente ante los implicados del mayor escándalo de corrupción no solamente de la República Dominicana sino también de toda la región. repito, será a las tres de la tarde cuando este juicio tendrá apertura y AN7 estará en este lugar pues pendiente a todas las informaciones para transmitirlas de forma fidedigna a todos nuestros televidentes. Pues muchísimas gracias, Romy, nos mantenemos en contacto con usted. Gracias. No va a producir también que rebajemos mucho. Lo que digo, lo vamos a digerir bien. Ay, Dios mío, Tania, cada vez que yo oigo incentivo, la palabra fiscal, eso mire, eso me produce muchos sentimientos encontrados. Vamos a profundizar sobre este tema. Eso es normal. Vamos a hablar de gasto fiscal como también se le conoce a los incentivos fiscales que a veces usted lo escucha y puede malinterpretar el término porque cuando se habla de gasto fiscal no es que el gobierno le entrega dinero a un sector, en este caso estamos hablando de las empresas, sino que deja de percibirlo. ¿Cómo lo deja de percibir? Pues exonerándole el pago de impuestos. Le dan estas facilidades a las empresas con la finalidad de promover algún sector o simplemente promover alguna etapa del desarrollo del país. Entonces, nosotros conversamos y vamos a empezar con esta opinión y lo que nos aclara el economista Antonio Siriaco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que él nos arroje primero un poquito de luz y luego después ya entramos más que lleno en materia. ¿Qué les parece? Muy bien. Más de un 5% del PIB en gasto tributario. ¿Esto qué significa para el país? Bueno, estamos hablando de que eso representa en términos absolutos 220 mil millones de pesos que sencillamente el Estado se sacrifica en términos de ingresos tributarios y por eso es el concepto de gasto tributario, porque si lo hubiese recibido, lo hubiese gastado. Y como consecuencia, ese es el concepto de gasto tributario. Eso estamos hablando, como tú has dicho, alrededor de un 5.5% del PIB. Poco a poco se ha venido desmontando porque en años anteriores llegó a representar alrededor de un 6.2%. Es un recurso que se debería utilizar en, como he dicho, en objetivos que alcancen el bien común. Objetivos que tengan una alta rentabilidad social. Objetivos que vayan en la línea de creación de empleo. Objetivos que tengan que ver con la reducción de la desigualdad, con la reducción, en este caso, de la pobreza. Y porque son objetivos que vinculan a la sociedad. Y eso es una preocupación, generalmente. ¿Por qué nos debe interesar hablar de incentivos? Porque es un dinero que está dejando de percibir el Estado, y que nosotros también nos debe interesar por eso, para promover sectores de la economía, de muchas empresas que son beneficiadas con estos incentivos. Entonces, a través de leyes se ha venido discutiendo, y en el Congreso precisamente tiene años, Santo que está aquí puede hablarme de eso, de una ley en específico que habla de incentivos. Esa es la ley 2801, de incentivo al desarrollo fronterizo. Esto para tratar de dinamizar la economía, porque allá, imagínense, en la frontera no hay mucho que agarrar. Entonces, con ese incentivo, se le da a las empresas que quieran instalarse allá para provocar fuentes de empleo, en fin. Ese es el famoso muro de la prosperidad, que fue una de las propuestas que se hizo aquí, se trabajó con empresas muy importantes, familias que estaban de acuerdo con que se instalaran empresas privadas, y entonces eso ayudara a que hubiese prosperidad, y por ende no se diera tanto ese proceso de migración. De migración, exacto, porque si en las fronteras no hay nada, como en realidad hay muchas deficiencias, entonces la población que vive allá, especialmente los dominicanos, porque hay zonas del país, en la frontera, que lamentablemente el dominicano ha emigrado y le ha cedido el espacio a los inmigrantes haitianos. Pero precisamente esa ley ahora se está provocando una modificación para que sea más fuerte, para que haya más presencia de empresas, porque a 18 años de esta ley, todavía como que no ha resultado muchos efectos, y se cree que modificándola y haciendo que haya más incentivos, pues entonces haya más presencia de estas empresas. Pero les cuento, así es, Santo, les cuento que la Cepal junto a Oxfam emitieron un estudio, y entonces ahí se determinó que el país está entre los principales con mayor gasto tributario. O sea, tenemos la información para ahí, vamos a ver si la presentamos para que ustedes vean, junto a cuáles otros países está el país también entre los mayores gastos tributarios. Ahí está, que es un 5%, más de un 5% en el caso de estos países que vamos a presentar a continuación, y en el cual también estamos nosotros. Entre esos países que tienen mayor gasto tributario, tenemos por ahí la placa, ahí está Uruguay, Costa Rica, nosotros, y Honduras. Son los cuatro países con mayor gasto tributario. Pero, ¿qué es lo que dicen la Cepal y Oxfam en este estudio? La finalidad es buscar la manera de que, en realidad, esos incentivos surjan los efectos, los impactos sociales para los cuales fueron creados, que esa es la intención. Porque ahora yo les digo, si yo te digo a ti, Santo, tú eres una zona franca, a ti, Lorena, tú eres una empresa turística, yo le voy a dejar de cobrar un impuesto, que se lo cobro a otras empresas normalmente, con la finalidad de que me creen empleo, por ejemplo, y que apuesten al desarrollo de la zona en la que están instalados. Pues yo debería, al cabo de un periodo determinado, decirte, Santo, ¿cuánto empleo tú me creaste? Lorena, ríndeme cuenta, porque yo te estoy dando un incentivo aquí. Entonces, ahí es que está el detalle, porque el hecho no es que sean malos o buenos, el hecho es lo que, si en realidad, están surtiendo el efecto esperado. Tú sabes, sobre todo, Tania, que no pase de ser un incentivo a una injusticia, porque eso es lo que pasa. Cuando tú te colocas los incentivos, es para tú promover una actividad que finalmente va a impactar la economía, a nivel global, a nivel de toda la República Dominicana. Pero entonces, cuando ese incentivo permanece, lo que se convierte es un recurso para que grupos específicos aumenten sus riquezas. Entonces, ahí pierde el equilibrio. Porque no hay el equilibrio. La equidad que se necesita, porque yo te estoy dando la misma facilidad a ti, que eres toda una potencia en tu sector, que aquellos que están haciendo pininos reciben el mismo tratamiento. La supuesta igualdad, pero no equidad, porque entonces tú tienes la posibilidad de beneficiarte aún más y quizás ni siquiera necesites ese incentivo porque tú puedes producir a bajo costo porque tu nivel de capacidad te lo permite. Entonces, esa equidad que hace falta. A veces se benefician sectores que probablemente no lo necesitan y también los incentivos se pueden prestar para muchas cosas. Sabemos que hay mucha trampa de por medio y que aquí no se fiscaliza. Ese es el tema. Y por eso la CEPAL llama la atención también para que se utilicen esos incentivos para promover el desarrollo sostenible. Porque estamos hablando, por ejemplo, que aquí tenemos una estrategia nacional de desarrollo que simplemente muchos de los aspectos no se cumplen. Entonces, de cara a ahí que deberíamos ir para que la gobernanza en términos fiscales también se cumpla y no se presten esos incentivos para algunas irregularidades que también en el sector privado se dan. Entonces, el llamado está a los candidatos, por ejemplo, que estaban en política, que aprovechen... ¡Qué propuestas! ¡Qué linda te oíste! ¡Qué linda! También sería bueno escuchar porque se habla de un pacto fiscal que también está en la estrategia nacional de desarrollo, pero los gobiernos le han salido corriendo aparentemente, porque hay muchos intereses de por medio, incluyendo este de los incentivos. No se quieren calentar, es lo primero. Y también tendría que modificarse también el gasto para que sea de calidad. Exactamente, es la segunda lista. Porque el tema de aquí, que casi no se paga impuestos, se va de mucho, hay mucha informalidad. Sin embargo, a veces tú no sabes si lo que pagan impuestos, ese impuesto que se paga, se está invirtiendo en lo que se debería. Todos deberíamos pagar impuestos y eso es lo normal que se paga impuestos. Exactamente, lo que nos mueve a pagar impuestos no es cómo se utilizan esos recursos, sino que es una ley y usted debe cumplir con la ley. Usted tiene que ser un buen ciudadano. Pero no deja de doler que tú, de tu salario, tú designes esa gran cantidad y luego tienes que pagar por el anticipo y qué sé yo cuánto dinero y que cuando tú ves lo que tú estás restando del trabajo tuyo, de ese ingreso por la actividad profesional que tú haces, vaya a campaña o vaya a viajes como ha pasado por muchísimas décadas. O simplemente amontonar una fortuna de una persona. O amontonar una fortuna, una comisión para fulano, entonces tú dices, wow, o sea, de verdad me duele. La fiscalización, ahí ese es el punto claro. Usted tiene que cumplir como ciudadano. Entonces ahí está, porque lo que hay es tratar de que se cumplan, ok, muy bien los incentivos, porque las empresas, muchos sectores lo necesitan, ciertamente, pero que rindan cuentas también y que se le exija el cumplimiento de eso y que vaya destinado a algunos sectores promover el desarrollo sostenible que tanto se habla, no solo en términos de medio ambiente económico, sino también en términos sociales que engloba todo eso, el desarrollo sostenible. Entonces en la medida que nosotros rindamos cuenta y fiscalicemos de la manera correcta, entonces ahí yo entiendo que no habría problema en esos incentivos. Te escuchaste muy linda. Muchísimas gracias, Tania. Gracias. Ok. Conozca todo lo que ha pasado en la región norte del país. Nuestro compañero Rafael Martínez ya tiene listo este resumen. Muy buenos días, Rafael. Adelante. Buenos días. Es un honor poder compartir las principales informaciones de la zona del Cibao en el siguiente resumen. La Cuarta Sala Penal del Distrito Judicial de Santiago fijó para este jueves el conocimiento de un recurso de avias corpus interpuesto por la defensa de Marley Martínez, con la cual busca que se ordene su libertad alegando irregularidad en la prisión. La magistrada Altagracia Mejía Arias ordenó que la imputada recluida en la cárcel Rafael Mujeres sea presentada ante este tribunal a las dos de la tarde de este jueves a partir de que esta jurisdicción examine la legalidad de la prisión. Asimismo, la jueza convocó a la abogada de Marley Martínez, Ingrid Algo, Vladimir Antonio García Hidalgo y Manuel Antonio García así como el procurador de la corte de apelación de San Francisco de Macorís a la procuradora adjunta de la corte del Distrito Nacional Carmen Alardo. Marley Martínez guarda prisión desde el 30 de agosto del año 2017 en el centro de corrección y rehabilitación Rafael Mujeres condenada por participar del ocultamiento del cadáver de la adolescente asesinada Emily Peguero. Que soy inocente y ellos se van a dar cuenta a través de todos ustedes que van a estar ahí presentes. Los jueces de la cuarta sala penal del Distrito Judicial de Santiago aplazaron para el 20 de septiembre la continuación del juicio de fondo que se le sigue al joven Joel Rodríguez acusado de asesinar a su padre el empresario y dirigente político Alejandro de Jesús Rodríguez. El aplazamiento se hizo a petición del Ministerio Público al no tener en su totalidad las pruebas documentales que iban a ser presentada en la audiencia. Se recuerda que Alejandro de Jesús Rodríguez de 63 años fue ultimado de un balazo en el cuello mientras se encontraba en su apartamento del residencial Vista Real de los cerros de Gurabo III. Momentos de tensión vivieron los residentes del sector San Martín del municipio de La Vega cuando dos viviendas fueron reducidas a cenizas la madrugada de este miércoles. Según afirman los habitantes de la vivienda el fuego se originó a causa de un cortocircuito alrededor de la medianoche. Y se estaba quemando todo parece que fue un cortocircuito allá adentro hay una casita que está que en la casita fue que comenzó primero y de ahí comenzó por acá. La Policía Nacional en San Francisco de Macorís informó que logró identificar a dos hombres que le quitaron la vida al sargento Elvis Ramos de la Cruz el pasado lunes cuando la gente los perseguía después de depojar de una motocicleta a un joven en el municipio de Tenares. Los presuntos autores del crimen son Eduardo Virgilio Brito Vargas alias Pocho de 29 años y Emilio Francisco Cuello de 31 quienes residen en San Francisco de Macorís. Brito Vargas y Cuello son buscados por el homicidio del suboficial de la Cruz y de causar laceraciones al raso de Berlín Antonio Marte Cuevas en hecho ocurrido en el municipio de Tenares. Una comitiva del gobierno de Job iniciaron los trabajos de construcción del centro de acopio del sector tabacalero en el municipio Tamboril provincia de Santiago. La comisión la encabezó Juan Pumarol director ejecutivo de la visita sorpresa el ingeniero Juan Francisco Caraballo director del fondo especial para el desarrollo agropecuario FEDA y el director del instituto agrario dominicano Emilio Toribio Olivo Desearle que esto avance al ritmo que ustedes desean y que se convierta en un elemento motorizador del desarrollo de esta asociación Entregaron un camión equipado a la asociación de productores de artesanos del cigarro como una donación del presidente Danilo Medina a los pequeños y medianos productores de tabaco de tamboril y la suma de 5.500.000 pesos para la compra de materia prima ofrecida en la visita sorpresa del presidente en tamboril Hacia amanece Santiago y toda la región del Cibao ahora paso con ustedes al estudio buenos días muchísimas gracias Rafael y conocemos las principales noticias destacadas en el periódico hoy el titular República Dominicana reitera su rechazo a la intervención militar en Venezuela todo esto por las palabras pronunciadas por nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado se le hizo la petición de Guaidó para activar el TR fue apoyada por República Dominicana por Argentina por Brasil por Chile Colombia El Salvador Estados Unidos Guatemala Haití Honduras y Paraguay una respuesta una posición muy diplomática no es porque favorecer una intervención en el país que está sometido primero a un proceso de diálogo porque se están tratando de juntar para buscar una salida a toda esta situación que ha vivido Venezuela en los últimos meses pero si República Dominicana fija posición así tan tajante de que sí una intervención pues usted sabe lo que puede ocurrir posteriormente entonces yo creo que sí es una posición muy diplomática la idea es que hemos sido bastante tímidos con el tema de Venezuela en el mismo proceso de diálogo hemos sido el país que más ha propulsado el que se sienten a la mesa para discutir posiciones que en definitiva se ven muy tajantes del ala del presidente Nicolás Maduro y que por ende se entiende que más que eso lo que se debe es propiciar unas elecciones democráticas para que haya una transformación real en el sistema de Venezuela porque ya no estamos hablando de una crisis política estamos hablando de una crisis humanitaria entonces a pesar de todas las revueltas que ha habido la huelga por más de 100 días las personas fallecidas tener un presidente interino Juan Guaidó como quiera vemos a Nicolás Maduro totalmente firme con su deseo de no abandonar la presidencia y así lastimar la vida de todos los venezolanos entonces uno se pregunta ¿cuál será la acción que van a tomar todos los países? ¿o van a continuar dando sus opiniones sin actuar no necesariamente una intervención militar pero sí la carta democrática y muchos otros recursos que pueden propiciar el cambio en Venezuela si tenemos herramientas importantes que pudieran marcar la diferencia la pregunta es ¿lo vamos a hacer? ¿sí o no? bueno continuamos con más noticias y en este mismo diario resaltamos el titular sobre la feria que se realiza pues ya constantemente 33 años más tarde esa es la exposición comercial de azonadores y ahí vemos cómo pues se busca impulsar el turismo a través de crear esta plataforma de negocios donde se interactúa en los bienes y servicios con las empresas turísticas una de las intervenciones de parte de la presidenta de azonadores Paola Reynieri de Díaz ella resaltaba de cómo esta campaña en contra de la República Dominicana sí lastimó las cifras de los turistas que recibíamos a través del este fuertemente en estos meses pero ya se ve la luz al final del túnel y con esfuerzos como esta exposición y otros más y acuerdos también que se están firmando a nivel internacional pues podemos entonces poco a poco volver a ese flujo constante de grandes turistas en la República Dominicana sí esa campaña realmente sí lastima aunque muchos lo quisieron minimizar pero realmente este República Dominicana ese es su fuerte uno de los fuertes de la República Dominicana es ese el turismo y ahí está la realidad o sea no es cuestión de que se trate de esconder ni de manipular todo el que viene a la República Dominicana se lleve esa buena impresión y lo que quiere es volver repetirlo pero en cualquier país del mundo en cualquiera puede pasar uno que otro caso que uno también pudiera lamentar y no significa eso que esa sea una secuencia una permanencia en nuestro país así que es bueno es bueno sí seguir incentivando lo que es uno de nuestros fuertes el turismo para que sigan viniendo muchísimos turistas a nuestro país además de una ola de calor y pocas lluvias doctora que vamos a hacer nosotros para evitar cualquier tema de salud entre 36 y 22 grados celsius es bastante elevada para nosotros ustedes recuerdan todas las precauciones que hay que tener en temporada de calor porque también hay muchos oficios que hacemos que tienen que ver con el calor por ejemplo una mujer que esté planchando eso le iba a decir cuando prenden ese secador en mi casa en estos días el secador del pelo hay muchos oficios que hacemos que también generan calor entonces tenemos que tener mucho cuidado con la salud recuerden hidratados no esperen tener sed beban sorbitos de agua todo el tiempo si tiene ancianos si tiene niños hidrátelo de manera obligatoria se sienten mareados dolor de cabeza hidrátense cualquier persona no espere llegar a una esquina a comprar una botellita siempre les sugiero camine con su agua diariamente esos niños póngale agua en sus loncheras obligatoriamente entonces todos a hidratarlos a usar ropa clara a tener cuidado con esas horas desde las 11 de la mañana a 4 de la tarde esos ejercicios o cualquier exposición fuerte al sol sombrero gorra sombrilla todo lo que usted pueda protegerse sobre todo para la salud por el calor protector solar ni hablar pero la hidratación señores viene siendo el denominador común para todas las edades y es importante muy bien muchísimas gracias doctora nos vamos ahora con el periódico metro aquí resaltamos un titular sobre un bosque en el estadio de fútbol como así eso es una obra artística pero una locura se llama Klaus Littmann es un artista pues que él le trata de defender lo que ha sido la deforestación el cambio climático y que mejor manera de hacerlo que en un campo de fútbol para llamar muchísimo más la atención hasta el 29 de septiembre estará pero bello que se ve eso de arriba Javier ay dime doctora usted y yo ahí que chulería eso es en Austria en Austria ay doctora para allá debemos ir vamos para allá doctora además cuéntanos del mundial si lo que yo antes les estaba hablando los cruces del mundial de FIBA 2019 que se celebra en China y vemos también ellos destacan que Argentina iría contra Francia ya les hablaba que eliminó a la selección de Estados Unidos y pues Australia estará enfrentando a la selección de España vamos a ver quienes serán los que se van a quedar con el trono del baloncesto mundial donde República Dominicana pues dio lo mejor de sí y quedó entre las 16 mejores selecciones del mundo y que destacar eso Lorena pues muy bien muy bien debemos sentirnos orgullosos y cerramos con América Latina que pone sus ojos en el juicio de Odebrecht en la República Dominicana sabemos que hoy en la tarde pues estaremos ahí conociendo las acusaciones y la culpabilidad de de estos seis implicados y nada también conocemos los movimientos que se dieron en otros países lo que se dieron aquí y los resultados también que ha habido los resultados que ha habido en otros países con este caso Odebrecht y por eso yo creo que es la gran importancia que revista a nivel internacional y que tiene puesto los ojos en la República Dominicana a ver cuál sería el desenlace final de esta situación de los sobornos de más de 92 millones de dólares que admitió haber dado la empresa Odebrecht a sectores para poder adquirir obras en el país pero vamos a ver todavía no culmina esta gran historia esta gran historia de Odebrecht pero hoy sí comienza el gran final vamos a ver bueno hasta aquí las principales noticias en estas primeras planas de los sobornos de los sobornos Bueno, continúa hoy el juicio, se da inicio a lo que es el juicio de fondo de Odebrecht Gonzalo Castillo niega que esté usando recursos del Estado La Junta Central Electoral pide al PLD y al PRM informes de gastos de pre-campaña En cámara quedó captado cuando una madre se ve dando cerveza a un hijo Y comunitarios y comerciantes de José y Contreras en Villatrina hacen piquete por apagones En nuestro experimento social ¿Cuál sería tu respuesta? Si un niño te preguntara ¿Para qué se utilizan los condones? En Villa Y este jueves el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinará la inocencia o no de los seis acusados en el caso Odebrecht Nosotros anhelábamos que en el país se pudiera hacer una profunda investigación de este caso y que el juicio de fondo estuviera iniciado con una decena de imputados vinculados a los sobornos a las sobrevaluaciones y al financiamiento únicamente imputados de sobornos y algunos imputados de violación de la ley de lavado de activos Nosotros entendemos que este no es el caso de Brecht que este caso debe tener su curso La Procuraduría debe presentar todas las pruebas que tenga contra estos imputados y al mismo tiempo debe ser valorada por el tribunal No obstante no debemos llamar a esto que es el caso de Brecht porque el caso de Brecht no existe en la República Dominicana porque el Procurador Jan Alain Rodríguez ha decidido que este caso no se investigue y se ha convertido en un actor que obstruye y evita una investigación profunda alrededor de este caso ¿Usted asegura que el propio procurador es que no quiere que se llegue al fondo de la realidad? Jan Alain Rodríguez ha evitado que se investigue el financiamiento de la campaña ha obstruido que se investiguen las sobrevaluaciones y sobre todo el Procurador General de la República ha evitado que la investigación incluya el periodo 2012-2019 en el cual se encuentran la mayor cantidad de obras de la empresa de Brecht incluyendo Punta Catalina una de las obras sobre la cual existen mayores niveles de cuestionamiento ¿Culpables o libres? La justicia debe conocer este caso y establecer las responsabilidades de estos seis imputados y no obstante la sociedad tiene que saber que hacen falta muchas personas por investigar muchas personas por declarar y que este caso está cubierto hasta el día de hoy del manto de la impunidad y de la complicidad público-privada en la República Dominicana Andrés Bautista García ha decidido recurrir en casación ante las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia la decisión de la segunda sala penal es decir de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que rechazó el recurso de apelación que contra la decisión del magistrado Francisco Ortega Polanco esta Cámara declaró inadmisible la declaratoria de inadmisibilidad por parte de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia constituye un hecho jurídicamente aberrante por varios motivos primero porque se lleva de encuentro la tutela judicial efectiva y dentro de ella un aspecto fundamental la competencia y volvemos a conversar con nuestra compañera Tania Nibar que nos arroja luz en el tema de economía Tania no se asuste no me voy a asustar ya estoy relajada pero no sé si ustedes lo van a estar cuando yo les diga vamos a seguir hablando de impuestos Tania pero tú sí ustedes no estaban diciéndome que me relajen ah bueno ustedes creen que ya se acerca la fecha señores este 16 eso es el lunes ya inicia la renovación del Marbete a tener que pagar este impuesto a la circulación vehicular entonces por eso yo estoy aquí para recordárselo a ustedes así que el 15 ustedes cobran y ya el 16 ustedes resuelven porque santo de lo contrario la gente sabe que con la nueva ley de tránsito las multas ahora sí van a estar difíciles estamos hablando de un salario mínimo del sector público que es ahora mismo 5.117 pesos así que si usted no quiere luego que al ser fiscalizado le pongan esa multa ya ustedes saben que tienen que hacerlo a tiempo porque nosotros hablamos de eso en el día de hoy fue a principio de este mes que lo anunció la dirección general de impuestos internos nosotros continuamos recordándolo porque a veces se espera hasta el final para renovarse al malas filas ¿cuál es la fecha límite? eso es el 16 de diciembre tiene para renovar sin recargo porque no es solo la multa si usted no renovó se le pasó el 16 de diciembre y no porque hay mucha gente que esperan hasta el doble sueldo para pagar el marbete pero usted lo puede hacer antes hágalo antes si se puede ir usted planificando destinando si no lo puede hacer ahora mismo porque a veces las personas que somos un poco olvidadizos tenemos que hacerlo en el momento porque después cuando viene a ver se nos pasa entonces pues planifíquele y pagar su marbete porque también podría pagar un recargo de dos mil pesitos entonces a esos dos mil pesitos usted le suma los cinco mil ciento diecisiete son siete mil y pico de pesos entonces eso es un un gasto adicional que va a ser mucho mayor a lo que cuesta el marbete específicamente entonces ahí está del 17 al 31 de diciembre el pago de marbete con recargo hasta el 16 es sin recargo entonces se extiende hasta el 31 de diciembre con recargo es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos el dar prórroga el dar oportunidad pero en este caso eso no es una prórroga porque no tú tienes que pagar el recargo pero en realidad si usted no cumple la fecha porque oye me estamos hablando de tres meses que no circule y punto pero espérate dicen que hasta el 31 pero tú sabes que eso luego cuando vean la cantidad de personas que no tienen el marbete van a tener que extenderlo hasta enero y siempre se hace pero el año pasado no se dio no se dio la prórroga se dieron unos días así el año pasado siempre dan su prórroga el año pasado dieron una pequeña prórroga lo que nos dieron fue una segunda prórroga lo pusieron hasta enero no fue a enero el año pasado lo que sucede es que la fecha se establece hay topes pero me parece que fue a enero pero de que sea prórroga tenemos que confirmar el dato pero el hecho es cuánto hay que pagar por cada marbete vamos a ver que tenemos el dato por ahí entonces los vehículos hasta el 2014 o sea del 2014 hacia abajo pagan 1500 pesos de ahí en adelante pagan 3000 pesos Lorena pagará 3000 pesos yo no sé yo no sé santo cuánto tú pagas yo estoy en la primera tranquilo 1500 pero el hecho es que si ustedes se fijan luego la multa va a ser mucho mayor en el primer caso el doble más del doble de lo que cuesta el marbete porque es 2000 no importa el año del vehículo es 2000 2000 es la prórroga pero la multa que le va a poner la AMET es otra cosa o sea si usted circula como quiera imagínese que pase el 16 de diciembre y usted decide salir de su vehículo entonces se para le pare la AMET le pone una infracción porque no tiene el marbete le va a imponer una multa esa multa usted tiene que pagarla y le cuesta 5117 pesos pero aparte si usted va dice déjame irlo a comprar porque me pusieron la multa cuando usted va a adquirir el marbete va a tener que pagar 200 pesos adicionales que suma más de 7000 y pico exacto ahí está el detallito por esa irresponsabilidad que le va a salir el doble muchísimo el doble por eso es mejor que como quiera aunque uno se resista tiene que pagarlo si usted tiene un vehículo así que lo ideal es que lo pague por más que usted brinque y salte usted muere ahí a menos que y ahora la DGI es la tata no le engaña a nadie no y ahora ahora si usted tiene multas que es otro elemento no puede renovar que antes si se podía entonces ahora si usted tiene una multa pendiente también en la D con tránsito con multa de tránsito trate de pagarla hay multas que sabemos que la tienen personas que ni siquiera vehículo tienen porque se da de todo entonces ahí usted es un proceso legal donde pero verifique donde exactamente donde tiene que demostrar que esa multa no le corresponde y entonces se la quitan pero es un proceso que pudiera ser un poco complicado todo depende lo ideal es que verifique con la misma en la misma DGI o en la procuraduría también si tiene multas pendientes para entonces usted pagarla o si no seguir el proceso determinado para que no le tome ya el tiempo a la hora ya de que se venza y así usted se evitará pagar ese dinero adicional que le puede servir para muchas otras cosas perfecto gracias Tania vamos a hacer contacto con Romney Heredia hubo una situación ayer en la Alma Mater él nos va a contar los detalles de lo que pasó exactamente Ronnie buenos días y adelante cuéntenos Ronnie buenos días Lorena así es ahora mismo yo me encuentro en la emergencia del centro médico hospitén ubicado en la avenida Alma Mater esquina Bolívar aquí Lorena se encuentra hospitalizado un joven o una persona de nacionalidad venezolana que fue objeto de un atentado ayer en la avenida 27 de febrero próximo a la tiradente lo que dice la versión que hasta el momento tienen las autoridades es que este señor de nacionalidad venezolana llamado Giancarlos Vizcaíno se trasladaba en un carro acompañado de otra joven de otra mujer también de nacionalidad venezolana en dirección este oeste es decir como quien va subiendo por la 27 desde la Ortega y Gasset hasta la tiradente cuando dos desaprensivos a bordo de una motocicleta le propinaron tres disparos que le mantienen en un estado actualmente delicado de salud en este momento de hecho se observa una custodia policial que ha sido colocada específicamente en esta emergencia a propósito de que este señor repito de nacionalidad venezolana se encuentra en ese lugar la teoría que hasta el momento se maneja la hipótesis es de que se pudiera tratar de un acto de sicariato por lo que al momento de propinarse de los disparos los desaprensivos según la información que se tiene hasta este momento no se detuvieron ni le despojaron de nada de lo que llevaban en el vehículo es decir Lorena que estamos frente a otro atentado y en este caso de acuerdo a la versión oficial que se mantiene hasta el momento pues la investigación va en curso este señor era el objetivo de dicho atentado y los autores que se trasladaban en una motocicleta permanecen prófugos es decir que no han sido capturados esta es la situación Lorena vamos a tratar de obtener mayores detalles relacionados a la salud de este señor venezolano llamado Giancarlos Vizcaíno para saber si ya se encuentra estable dentro de su cuadro si ha empeorado si ha mejorado vamos a tratar de obtener esa información Lorena para llevarla repito en esta emergencia de este centro médico el alma mater con Bolívar se encuentra un venezolano que ayer en la tarde fue objeto de un atentado en la 27 de febrero casi esquina Tiradentes esperando pues que el cuadro de salud mejore y con muchísimas incógnitas sobre qué pasó en ese lugar por qué razón atentan contra su vida estaremos me imagino que buscando más información para poder dar los detalles a nuestros amigos televidentes claro esta es una información de último momento un accidente se ha registrado en la autovía del este en dirección a Boca Chica Juan Dolio a la altura de la Peñita donde un lado de un pequeño autobús quedó totalmente destruido hasta el momento se desconoce las causas que provocaron este hecho y aún no se ha dado a conocer si algunas personas resultaron heridas para los que transitan por esa vía es importante saber que el tránsito se encuentra totalmente congestionado y por supuesto que AN7 le estará dando continuidad a esta información para ofrecerle mayores detalles y tenemos doctora divina de quién es hija esa pequeña de Cristina de Cristina de Cristina de Cristina de Cristina vamos arriba y seguimos con llama Isabel Alexandra Berroa muchas felicidades en tu día que te regalen un bizcocho y unos globos así como tenemos en pantalla wow Isabel total documental que cumplas muchos años más eres muy jovencita que la pases muy bien tenemos a Ailín Castro pues es prima mía es prima mía ah bueno pues felicitaciones entonces yo no sé tanto se va a celebrar para allá exacto felicitaciones primita bueno ya está de fiesta de cumpleaños también Diana Carolina de Lorbe miren miren quién le felicita a ella le felicita a su madre su madre es fortuna su papá Fausto y su hermana Scarlett ahí está felicidades para ti además está de cumpleaños Alcenia Polanco muchísimas felicidades para ti Alcenia que disfrutes tu día rodeado de mucho 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 amor y Ana Pamila Santana está de cumpleaños el día de hoy lluvias de bendiciones para ti en tu día y que las pases bien con tu familia cumpleaños 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 miren a Dariel Dariel brazo van grito felicidades que la pases muy bien te lo vas a decir de salud claro mucha salud para ti mi niño Edwin José Caravaggio no se puede quejar ahí también tenemos Steven Tapia el pequeñito miren celebrando pues su cumpleaños muchas felicidades y bendiciones para ti que linda Grismely García que está de cumpleaños el día de hoy con esa carita te van a dar todo todo lo que tú desees así que pide por tu boca como dice Lorena así mismo mi amor que tu boca es tu medida y Hernán Santana Contreras feliz cumpleaños para ti Hernán yo lo veo listo para salir para la calle doctora ya tiene flow la actitud la tiene así que muchas bendiciones para ti Jennifer Peguero está de fiesta de cumpleaños también en este día 12 mira prima de Franquel y me dice mira que bien felicidades prima de Franquel y Jennifer es una cosa impresionante la familia se preocupa por su culpa él siempre lo felicita es verdad se ve que muy familiar felicidades también para Jogleiris Rosario porque la pases bastante bien que te den muchos regalos y pues bueno si puede mandar bizcocho para acá mañana aquí lo vamos a estar esperando mira que lindo malandri malandri melandri perdón melandri sai malandri bautista ay 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 tiene actitud no 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 nieto hijo de cándido es hijo de cándido no es nieto doctor el cándido está jovencín exacto por eso mismo solo que le están haciendo una maldad una maldad pero melandri una para acuérdate de tu papá hoy lo que tú quieras mi niño y a ti a todos los que están de cumpleaños muchas 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 felicidades cumpleaños oigan cuando las mujeres están de mal humor los otros días están histéricas pelean hacen rabietas cuál sería la opinión que tiene esa mujer le dicen las hormonas reboteadas tú tienes las hormonas que están en ese día del mes probablemente pero no solo ese día porque el ciclo es entonces dice no estamos locas somos cíclicas no estamos locas voy a usar esa doctora somos cíclicas o sea hay una parte que hay un deseo por ejemplo cuando comienzan a querer comer azúcar comer dulce o probablemente quieren están en antojo viene la menstruación es un anuncio muchas entonces así mismo el ánimo se pone irritable rabieta después viene un periodo probable de que tiene depresión tiene malestar de dolores premenstrual está incómoda o ya tiene la menstruación ya tiene otro humor porque son diferentes fases viene una fase eufórica que es la fase folicular hay una que me siento muy bien cuando está en la fase ovulatoria ese humor está para encontrar pareja está contenta que se acabó entonces así mismo justo en ese momento donde la mujer se encuentra más fértil entonces el temperamento está el ánimo el ánimo exacto que va acompañado es el de la felicidad así mismo para que no pele con ese hombre tiene que ver con la serotonina neurotransmisores mi niña que necesita para el ánimo entonces así mismo comienza con la misma comida por ejemplo ese efecto de dulce esa necesidad está muy ligada a necesitar la serotonina ese neurotransmisor porque puede ser el chocolate y esos dulces te dan cierta cierta placer o satisfacción sobre todo entonces te gusta lo necesita tu cuerpo es igual que si escuchamos bien bien el cuerpo hay muchas mujeres por ejemplo que le da deseo de comer una buena carne un pedazo o la misma habichuela y dice probablemente piensa que es antojo y no sabe que es que la menstruación te da una pequeña hemorragia un sangrado hay una anemia un hierro que quiere tu cuerpo anda buscando ese elemento que falta pero escuchamos tampoco el cuerpo que decimos no un antojo pero a lo mejor tu cuerpo lo está necesitando es como cuando quieres yogur no has comido yogur nunca pero hay una época que pide tu cuerpo yogur probablemente es el calcio que estás necesitando y tu cuerpo entonces te lo facilita hay personas que pueden perfectamente determinar sus necesidades y no es antojo es que su cuerpo le pide es como cuando tiene sed que dice me voy a tomar un refresco no eso no me lo va a quitar me lo quita el agua la sed y no es de refresco es agua que quiero o sea si ponemos a leer nuestro cuerpo lo verán entonces con la mujer pasa que el ciclo menstrual le cambia de humor en diferentes etapas y es producto del mismo ciclo entonces no es que es tan loca como le digo es que hay un problema del ciclo pero lo importante es saberlo manejar que esos humores los sepan manejar y un apoyo de los hombres es que sepan que es un ciclo y que hay que comprender que tiene que entender que no es de más no es que queremos es el cuerpo en el campo minado yo les sugiero que tomen el timón de sus emociones que las sepan controlar porque nadie tiene la culpa de que estés incómodo o estés nada saber cómo manejar toda esa situación es lo más importante ok aquí estamos listos para el trabajo de hoy y el trabajo de hoy la primera sección va dedicada a la flexibilidad y estiramientos a lo que tenemos que hacer y practicar por lo menos sacar algunos 5 minutos como mínimo al día para mantener ese cuerpo flexible evitar lesiones y sobre todo esos dolores musculares cuando tenemos tensión que todos esos músculos se encogen tenemos que buscar la forma de practicar una flexibilidad al levantarnos o al hacer actividad física o hacer alguna pausa activa durante el trabajo de oficina y hacer estiramientos y un poquito de ejercicios para liberar toda el área superior del cuerpo así que vamos a enseñarle algunos y también post-workout enfocados a las piernas vamos a empezar primero haciendo la vamos a decir la idea que estamos en la oficina nos sentamos aquí estamos en una silla en la oficina y lo primero que vamos a hacer es inhalaciones profundas para salir del estado de estrés tensión digamos que te dieron una noticia mala o el jefe pues acabó contigo entonces haces una pausita respiras te llenas los pulmones inhalas y exhalas y después de eso que estás calmadito empiezas con la parte de estiramiento aquí en la posición que estamos centraditos espaldas rectas vamos a buscar estirar todo el costado entonces vamos a llevar este brazo lo más posible hacia el lado contrario girando el tronco llevándolo hacia allá entonces aquí toda esta parte del cuerpo vas a sentir el estirón vamos a durar por lo menos unos 20 segundos si puedes llegado a 30 segundos cada posición respirando todo el tiempo agrégale el brazo y estira aún más y lo vas a sentir fíjate como los animales de manera instintiva saben que tienen que estirar y desde que se despiertan en la mañana los perritos hacen estiramiento antes de cualquier cosa antes de salir a caminar antes de salir a comer estiran su cuerpo y eso es diario ¿por qué? porque realmente es una necesidad el hecho de estirar como lo es comer como lo es hacer ejercicio como lo es dormir entonces hay que estirar porque hay muchísimas cosas que podemos evitar si mantenemos un cuerpo flexible y liberado de estrés entonces luego acá vamos a ver voy a estirar ahora con los dos brazos llevo este brazo por lo menos 20-30 segundos sobre la oreja llevo el otro brazo y estiro más fuerte lo voy a sentir aún más en todo el costado en este caso derecho me quedo ahí voy al centro voy a exhalar suavemente en la silla de la oficina voy a llevar entonces la espalda encorvada y voy a estirar lo más que pueda los brazos hacia el frente te lo voy a mostrar de ladito aquí de ladito vamos ahí estás en tu oficina estás en tu silla te colocas así estiras bien largo luego ahí mismo después de 20-30 segundos inhalas exhalas y ahora vamos a estirar elevando el torso esta espalda se curva hacia el frente inhala exhala en la posición te quedas unos 20-30 segundos ahí inhalando y exhalando ok luego vamos a continuar vamos a trabajar ahora un poquito en el suelo y entonces aquí simplemente vamos a hacer una posición que es excelente para espalda abdomen toda la parte superior vamos a estirar en posición del niño lleva glúteos a talón estira largo al frente y aquí te quedas unos segunditos esto lo puedes hacer en la oficina también si tienes una alfombrita te quitas los zapatos y te colocas ahí siente la espalda se va estirando toda la parte dorsal superior ahora vamos a hacer un pequeño giro vamos a entrar esta mano por debajo y voy a tratar de caminar con los dedos hacia el otro lado aquí vamos a hacer esta pequeña torsión también para estirar la parte lateral la espalda los oblicuos de forma lateral ok aquí por igual 15, 20, 30 segundos y trata en cada segundito y en cada respiración de bajar más y de estirar más ok en cada movimiento hay que llegar a nuestro máximo cambiamos de nuevo al centro unos segunditos y ahora entonces cambiamos y metemos brazo derecho por debajo giramos por completo la espalda lo más que puedas dejando siempre glúteos en los talones y estirando con los dedos arriba y al lado unos segundos más en la posición y regresas igual al centro otra vez bajas y vamos despacito hacia arriba ahí mismo vamos a inhalar y exhalar unen por detrás los dedos y vamos ahora a hacer un estiramiento un poquito más profundo de la parte pectoral ahí vamos a elevar el cuello un poquito al techo lo bajamos dejando siempre esos brazos estirados atrás finalizamos aquí con una gran inhalación y una gran exhalación y por supuesto cuando regresemos en la segunda parte de fitness AN7 vamos a seguir el estiramiento y también vamos a emplear un elemento en este caso la silla de la oficina para que puedan estirar las piernas las caderas toda esta parte de los isquiones estando en su área de trabajo así que esperen por ahí sentaditos pónganse sus tenis sigan disfrutando de AN7 el amanecer y seguimos con más fitness AN7 en exactamente unos 20 minutos aquí los espero y conocemos las principales noticias destacadas en nuestras primeras planas el listín diario habla sobre Wander Franco si es Lorena ya lo destacamos Wander Franco que ya tiene el permiso de su equipo de los Tampa Bay Race para unirse a los gigantes del Cibao no sabe cuándo se espera unir al equipo pero tiene permiso para jugar un mes acá en la Liga Dominicana así que vamos a tener un prospectazo eso muy bien así me gusta que vengan todos doctor y entonces tenemos dos situaciones en el tema de salud tenemos más de 10 mil ciudadanas haitianas que paren parieron aquí en 7 meses que es una cifra bastante alta y entonces el tema de las de las de las camas que están escaseando por dengue exactamente por dengue entonces te cuento que con respecto a las 10 mil haitianas en 21 hospitales de la red pública dieron a luz durante los primeros 7 meses de este año 9 mil 71 menores de entre 15 y 19 años y 459 menores de 15 ya tú sabes esto lo reportó servicio nacional de salud y la verdad es que el número es alarmante ahora bien de todos esos nacimientos los que se reportaron durante el periodo señalado fue 38 mil 951 de los cuales 31 31 mil 807 niños y niñas para una cobertura de 81.66% ahora de ese total 10 mil 156 fueron hijos de madres extranjeras de los cuales de ese 10 mil 7 mil 568 fueron inscritas en el libro que da una cobertura de 75% todo esto con el objetivo de superar tenemos una meta que es 90% de cobertura para diciembre de este año en cuanto a los avances y desafíos en hospitales priorizados para la estrategia del registro oportuno porque en este país siempre ha sucedido que las personas el niño nace y no lo declaran inmediatamente pero ya hay muchos centros que tienen una junta central oficina de la junta central electoral donde pueden declarar su niño de manera inmediata que no hay justificación para que no se registren en base a eso ya se pueden tener al hacerlo oportunamente también podemos tener las estadísticas oportunas de ese registro de los nacimientos si son haitianos si son venezolanos los extranjeros los dominicanos todos se pueden registrar y obtener los datos de forma muy rápida bueno pues ahí está es el llamado de atención para nuestras autoridades porque todo esto lastima la posibilidad de tener salud de los dominicanos y por último los limpiavidrios que vuelven a las calles y causan fastidios así lo describe este diario a los conductores recuerden que habíamos librado esta batalla con la conclusión de que iban a salir de las calles pero se encuentran otra vez en las esquinas y la realidad es que pues apenas bastante que muchos de ellos estamos hablando de niños y adolescentes que deberían estar estudiando se encuentran pues en este ejercicio profesional y el tema está en que no solo dejan de estar en las aulas sino que en ocasiones hemos visto en situaciones complejas encuentros violentos entre conductores y estos limpiavidrios entonces es bastante tensa la situación yo le puedo poner mi ejemplo mi testimonio como mujer en ocasiones ha habido agresividad de parte de ellos hacia mi como también me he encontrado con estos que se acercan y con una sonrisa me dibujan un corazón y me alegran la mañana hay de todo pero se supone que estos jóvenes que se encuentran en las calles pidiendo a través de limpiar los vidrios deberían estar en un empleo que les permita tener una buena remuneración o en las aulas bueno el punto es que están otra vez en las calles a pesar de que se hizo se tomó esa decisión a nivel legal hasta aquí las principales noticias en estas primeras plantas sueñas con ser un reportero de noticias una vez más AN7 te da la oportunidad de ser nuestro mini reportero que hay que hacer grábate presentando una noticia como con el celular de forma horizontal bienvenidos al noticiero de los dominicanos y envíalo a través de nuestro número de whatsapp 829 420 1245 feliz feliz voy a estar en los medios de televisión y hay premio si venir a conducir nuestro noticiero el próximo 24 de septiembre se nuestro mini reportero en AN7 y vamos a recordar uno de esos mini reporteros de los que recibimos el video para esta participación en el noticiero mi nombre es Laura Virginia Nolasco de la Alcarrizo del sector de los progresos señora cuáles son sus preocupaciones de este sector bueno señor mis preocupaciones son que aquí hay muchos dengue aquí miren las calles como están le hacemos un llamado al señor yunosanto que venga por nuestra ayuda que hay muchos niños estamos en peligro porque cuando llueve mucho esto se inunda tenemos que salir con los trapistas en la cabeza y tememos por el el dengue que hay mucho dengue el dengue ahora hay mucha agua mire la laguna mire como se hace el pozo y que venga es nuestra ayuda que nos haga las calles por lo menos que nos haga las calles porque ya no aguantamos más esta situación las informan en ese step time gracias al igual que ellos ustedes pueden participar tienen hasta el 24 de septiembre para enviar su video y así poder hacer el espacio con nosotros no pierdan este chance de mostrar su talento a través de AN7 amanecer con las altas temperaturas y la humedad muchas veces hay lesiones en la piel que debemos cuidar por ejemplo está la tiña la tiña muy conocida por ser un hongo que se y otros lo conocen también como paños paños en la piel ven esos luceros esas manchas y algunos lo tienen por ejemplo cuello espalda en el área en el área de la barba en los hombres algunas veces la cuestión es que muchas veces unos se lo ven y otros no unos se preocupan otros no porque si le da comezón o le da un malestar entonces ahí buscan ayuda para solucionar el problema lo ideal es que les sugiero número uno puede usar medicamentos hay medicamentos de venta libre desde ácido acetil salicílico algunas pomadas líquido gotas diferentes hay varias marcas y varios componentes que ayudan mucho a eliminar la tiña de la piel pero usted debe tener cuidado con las toallas que usa con la ropa de cama la su su cobertor de la almohada todo eso es importante mantener siempre de manera higienizada lavar pero ustedes saben que si no tienen secador el sol para nosotros es muy importante porque ese calentoncito que le damos a la ropa sino también plancharla le ayuda mucho a eliminar esos hongos que se pegan de la ropa luego de la piel y eso hace que tenga con ese círculo vicioso de la humedad el calor la ropa de cama la ropa que usa entonces es importante mantener la higiene extrema en las personas que tienen tiña sobre todo hay tiña a nivel de todo el cuerpo en diferentes áreas y su cuidado especial hay algunas lociones que pican bastante por lo que no se colocan en áreas delicadas por ejemplo si usted tiene una tiña debajo del busto del seno que le produce por el calor la humedad recuerden mujeres que tienen a lo mejor las mamas un poco grandes en esa área debajo se tiende a acumular hongos entonces es importante que no puede usar todo tipo de medicamento porque entonces se va a irritar más lo ideal es mantener la higiene tener el área siempre seca cambiar de ropa continuamente y evitar que sea un círculo vicioso porque me dicen me puse el tratamiento doctor y me volvió claro está hay que trabajar también con la ropa y con todo lo que utiliza para eliminar el hongo de esos artículos y que no se peguen de nuevo en la piel hola amigos soy Giselle Mueses y aquí estamos en Fitness AN7 y recuerda en nuestras redes también puedes buscar ejercicios diarios en Instagram y en Youtube nos buscas por ese mismo nombre Giselle Mueses y ahí tienes rutinas chulísimas al aire libre sin gym que puedes hacer no importa tu edad tu sexo tu condición física aptas para todo el público y aquí en AN7 el amanecer lunes a viernes 8.30 8.50 m con Fitness desde este estudio totalmente fit y les tengo acá lo que les prometí la silla de la oficina al inicio vimos unos estiramientos en el tren superior principalmente oblicuos espalda pectorales se los repito brevemente estás sentadito vas a un lado unos segundos ahí obviamente vamos a inhalar y a exhalar al empezar cambias vas al otro lado lo más que puedas estás ahí en tu silla lo puedes intensificar con ambos brazos aquí luego estiras llevas pectorales al frente otros segundos 15.20.30 cambias vas a espalda arco ok 15.20.30 segundos ahí respirando y ahora vámonos con un poquito de trabajo para las piernas ok te paras en tu silla en tu oficina vamos a estirar toda la parte de isquiotibiales entonces aquí vamos a colocar completamente recta esa pierna punta de pie en flex o sea apuntando al techo y vamos entonces a tratar de agarrar la punta del pie con la mano y bajar torso hacia muslo ok todo derecho nunca encorvar espalda recta y baja lo más que puedas ok lo respiras ahí todo esto aquí tiene que sentirse como estira ok te sujetas de tu silla si no tienes el balance para evitar una caída y te quedas unos segunditos en la posición ok entonces siempre que puedas baja un poquito más estira un poco más la rodilla baja un poco más el torso derechito aprieta un poquito más cambias ok inhalas y exhalas y lo haces con la otra pierna vamos a izquierda recuerda vamos a estirar por completo la articulación llevamos la punta de pie al techo y bajamos aprieta baja torso derechito lleva como que quieras tocar abdomen el muslo y aquí entonces estira la articulación hacia abajo otros minutitos ahí segunditos perdón inhalas y exhalas mantienes ese abdomen contraído cambio y ahora vamos con las dos al mismo tiempo me voy a sentar aquí en la esquinita de la silla voy a estirarla por completo las dos piernas inhalo y exhalo y me voy abajo entonces aquí todo lo voy a sentir inclusive un poquito de la pantorrilla estiro 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 si puedo abrazo el estiramiento la flexibilidad se va mejorando con el tiempo con la práctica y por ende hay que hacerlo todos los días 5 o 10 minutitos de nuestro tiempo señores que se van en nada se van en buscar en redes sociales la vida ajena así que mejor dedíqueselo a usted vámonos con el cuadriceps aquí lo que voy a buscar es lo primero retroversión de pelvis o sea pelvis hacia el frente glúteo al talón y voy entonces a estirar toda esta parte me sostengo de la silla que muchas veces aquí perdemos balance y debemos sentir toda esta línea completa estirando unos segunditos ahí lo voy a intensificar un poquito más lo llevo arriba un poquito más ahí estiras eso lo puedes hacer en el office si no te están viendo si te están viendo puede haber problemas entonces aprieta ese abdomen sube 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 y por supuesto baja despacio vamos a la otra lo mismo en este caso izquierda retroversión de pelvis adentro esa pelvis curvita hacia adentro glúteo talón adentro que se sienta ahí fíjate cuando entras pelvis lo sientes más aquí entonces te puedes quedar ahí si no tienes balance te agarras de aquí otros segunditos más y sosteniendo ahí la silla vamos a abrir un poquito más abrir grande 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 excelente unos segunditos ahí muy bien lo más que puedas sube y baja despacio como les decía hay áreas del cuerpo que son más flexibles que otras entonces ahí te aprovechas y estiras un poco más entonces ya aquí en la sillita llevo esta rodilla a pecho ok unos segunditos aquí rodilla a pecho y lo voy a respirar me relajo tomo el tiempo para mí ok y por supuesto desde acá vamos a poder hacer una especie de apertura diagonal hacemos acá acá unos segunditos abres y llevas esa pierna al lado si estás en la oficina te conviene mejor trabajarlo por encima de un de una alfombra o de un mat para que puedas estirarlo bien por ejemplo te colocas en el suelo bajas llevas esta rodilla al lado y abres para toda la parte de la cadera flexibilizarlo ok y luego ambos al centro y los respiras ahí y ambos arriba lo estiras tomando la punta del pie ok la idea es simplemente hacer estiramientos fáciles estiramientos que no nos vayan a producir dolor sino que se sienta la parte de que está abriendo el músculo de que se está elongando sin dolor cuando hay dolor hay que hacer una pausa porque estamos lastimándonos entonces hay que saber escuchar las señales del cuerpo y saber cuando estamos sintiendo el trabajo y cuando estamos sintiendo un dolor que nos va a lesionar entonces fíjate bien en lo que sientes en las señales y trabaja tu cuerpo de una manera sana cuidándolo respetándolo ok seguimos con más aquí en el 7 del amanecer y en breve pues nada más contenido no se nos vayan estas primarias van a estar bien divertidas porque estas primarias van a ser casi unas elecciones van a ser ya lo sabes la atención está a mil por horas las inversiones de parte de los candidatos a diez mil por hora no conflicto a cien mil por hora entonces es como es como el proceso de los comisos del 2020 lo vamos a vivir el 6 de octubre ahí vimos a figuras en caso de Gonzalo que tiene un mayor apoyo si la verdad es que eso me no es que me sorprendió verdad porque siempre hay un candidato más que otro que recibe más apoyo pero la verdad que en el caso de Gonzalo es el que ha recibido más apoyo de las figuras del entretenimiento exacto ese apoyo normalmente y sobre todo en figuras jóvenes se da por contrataciones lo vimos si también es una realidad en el caso de él hizo un concurso ese formulario pues circuló por todos los medios si donde él premiaba con dos millones era algo así dos millones y ahí fue que ganó doctora usted fue que me pasó esa información porque usted pero no me acuerdo el artículo el químico el químico exactamente y él dijo abiertamente que la razón por la cual apoya a este candidato es porque ganó este concurso y le dieron ese dinero más 60 shows que le iba a hacer o sea esos son unos comisos por el cero ahí exactamente entonces dice que por su dinero claro por la plata baila el mono entonces muchas veces es eso o sea son estrategias que se usan aquí y en el resto del mundo donde tú le pagas a un artista para que se apoye pero en realidad está siendo contratado sí claro pero hay figuras como por ejemplo el caso de Sergio el caso del mismo boli en el caso de Johnny Ventura que le hemos visto que son personas que es una mortal que es capaz de morir por su partido por su partido y por la figura que apoya o sea si hay excepciones en el caso de Aldi Bernal la modelo pues lo que vi a través de las redes sociales me parece que es un poquito más allá de lo que tiene que ver ya pues con el pago que va a recibir y la contratación me parece la vi un poquito más identificada sí que simplemente se inclinan hacia una figura política y entienden que una manera de aportar es lograr que ese candidato llegue al poder porque entiende que va a ser un mejor trabajo para el país hay de todo hay de todo pero en la mayoría de los casos la verdad sí hay de todo pero en la mayoría de los casos y sobre todo en países subdesarrollados lo que nos mueve es el dinero así es y es una realidad es una realidad señora o sea que nada con esta información cerramos por hoy te decreto y decimos chocho vamos a buscar el segundo desayuno vamos a buscar el segundo desayuno este equipo dice adiós lo vea con la programación de Antena Cien y Mariposita que vuelan de la Osa y Mariposita